La final entre Papo y Skone vs Chuty y Asesino, batalla de leyendas, vamos a comenzar, link en la descripción porque el video no me pertenece, vamos a darle. Skone, ¿vamos? Vamos, ok, mira, ay, brother, una pregunta, vamos a respetarnos, brother, la internacional, ¿por qué nunca la ganaste? ¿Por qué te equivocaste? No, ¿por qué el jurado te mandó al traste? Porque tú eres mejor que todos nosotros y siempre pierdes por un tongo master, toma, te lo mereces, por la peli que te montaste. Oh, shit. Pero venda, ok. Mira, por favor, por favor. Vale, por favor, silencio. Si como force se quita la camiseta, parecería el globo del mundo porque es una esfera, y es que sin despeinarnos nos llevaremos el trofeo en la posición primera. Si yo el mejor de mi manzana, aunque en el corazón les duela, y si son unos patatas, ¿cómo no darles cera? Vale, intentó hacer o hizo lo que hizo Trueno en la fecha pasada, pero no tuvo tanto impacto como lo tuvo Trueno, ¿vale? No sé por qué, pero bueno, fue muy buena. Bueno, vamos a ver, continuamos. Ya terminó mi contrincante. Sí. Bueno, ahora lo atiendo. Ok, ok. Tengo un tema más importante. Vale. Barros. De fibra. Perdóname que estaba tragando. No quería ver que papo escupa. No quería buscar tu pito. Si te compito con lupa. Es más, tengo un globito para este flor de hijo de puta, y tu nivel es esta pelota, porque te vas hasta la luna, hijo de puta. Vale. Muy bien. Vale. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ok. Bueno. Cuidado, Micio, que casi las destrozas. Sí. Esto es la descripción gráfica. Yo tengo el control de las cosas, y mi nivel ni siquiera los rosas. Me están llamando que vaya por el campeonato. Espera, ahorita salgo. Por cierto, papo, creo que se te cayó algo. No. Ok. Ok. ¿Está bien? Mira, mira, mira. Paolo. Son como pelotas de ping pong. Porque, sabe que no tienen resistencia. Cuanto más le pego en la pelota, regresan con más fuerza. Y, imagínate si tengo inteligencia al rapear, que fusiono esto con esto, y os devuelvo un mac. Ah, sí. 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 Ah, la mordida de la manzana. Ah, entendí recién. Bien. No, no. Bien. No. Muy bien. Fino. Bien. Bien, bien, bien. Muy bien, muy bien. Ok. ¿Voy haber hecho un rapear? No sé. Dice que lo pillaron tarde. Vale. Vale. La pelota regresa no como tu voz de manica. Así que vamos a coger por ahora la lupita. Ajá. Y este papel, que veo que lo necesitas. Si lo miras a través, dice que Cacha te lo agita. ¿Qué pone, qué pone, qué pone, bro? ¿Podemos leerlo? Dice... Wimix. Dicen que Cacha me la agita. Sí. Pero esta es la versión 2.0. Es Mau salvado por su chancha la gordita. No entienden que estos son competidores. Nunca van a hacer rapa. Yo hago milagros. Juego al ping-pong con una papa. Tú haces milagros. Lo haces todo el rato. Tú juegas ping-pong con una papa. Yo le hago ping-pong al papo. Ahora decías... Ya regresó, mira. Decías que iba a ir hasta las estrellas. Mascota, enseña tus trucos. Anda, ve por ella. Ya estoy en... ¡Mano arriba! ¡Mano arriba! ¡Mano! ¡Suscríbete! ¡Dos, uno! Una cosa te voy a contar a la hora de rapear. Perú a mí me quiere. Lo puedo demostrar. Perú a mí me quiere. Lo puedo demostrar. A ti no te das corazones ni entrando en el Instagram. A favor, las fechas le fallan. Dicen que el rap no le importa y eso a mí me extraña. ¿Qué no te importa? Vaya. Se está mordiendo una manzana por ganar una batalla. ¡Mano arriba! Una manzana y piensa que la jota. ¿Cómo estás, mi dueño? Yo te traje la pelota. Pero estás en novel porque soy tu perro, idiota. Es para tirarte en la cara. Gordo, puto y marmota. Ay, se trabó de su boca. Pobre loca. No puede contra este Madafuega. Mira, se lo entregó. La peli es de verdad. Se lo entregó el escote porque es al mejor papá. Eso ha estado fatal. Mirad lo que voy a hacer. En la instrumental. En hacer trucos con la bola. Algo dice ahí, ¿no? Uf, parece que te supero. Porque yo soy el maestro. Yo voy a vencer, por supuesto. Observáis esto. Por vuestra falta de luces, os mando al tercer puesto. Al tercer puesto en el día de hoy. Yo soy el potente referente. Aquí me dicen Wonderful. Motherfucking la crema que yo soy. Pongo gesto lente. Qué gordo forro que soy. Está muy duro el sol. Y no importa que lo digas. Está muy duro el sol, amiga. Yo traje la lupa y tú te conviertes en la hormiga. Eso ha sido una mierda. Mira, ya lo sabe. Hago el vacío. Ponte esto en la cabeza. Loco que ha empezado el frío. Está tan calvo esta maricona que si fuera policía no podría peinar la zona. Sí. Pero ahora estate atento. Te le des foto al momento. Esto es papo forreando en los eventos. Y esto es papo haciendo doble tempo. ¿Doble tempo? Casi, 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 casi. Buen intento. ¿Sí? Motherfucking yo te hago la poesía. Tiene el control del hip hop y se quedó sin batería. Se quedó sin batería, pero yo te relajo. Ahora todos vamos con la mano de arriba abajo. Ya ganamos y me relajo. México y España y que viva Perú, carajo. ¡Tiempo! Tremendo, tremendo primer round. Sobre todo en la capela, muy bueno. En la capela me parecieron mejor Chuty y Asesino, pero ya en el formato con beat me pareció un poquito mejor la dupla de Papo y Skone. Sí, señores. Y se la damos en... ¡Tres, dos, uno! ¿Qué, qué, qué es lo que conlleva? Mira cómo las manos se elevan. Hoy tiramos la camisa, parece que improvisa con la seda. Agarra los objetos, porque no mejor te los llevas. Mejor levanten la poca vergüenza, quien aquí les queda. Madre mía, ¿sabes? Sí. Yo hago la improvisación. Sí, señor. Si me toma este regalo, te lo hago de corazón. Sí. Pero te lo manda Asesino, no te lo mando yo. Perú, testigo de la reconciliación. De la reconciliación, sabes que eso ya lo sabes, chico de puta, cabrón. A mí ya no hay chamele, en esta competición, regalo y le sabe. Papo, llama a emergencias y se quedan sin cuerdas bocales. Llamo a emergencias, lo hago con mi clima. Sí, sí, sí. A la competencia, lo meto en el ataúd. Esa mano. Pierden la primera en la ronda de Red Bull. Toma Chuty, este es tu más cercano, te lo veo en Perú. Ven Perú, aquí se vigila. Ven Pime, nos queremos y él nos tiene envidia. Ven como Pime y Asesino se reconcilian. Te las voy a llevar a tu funeral, porque no te va a visitar ni tu familia. No me va a visitar ni mi familia. Dos compañeros me quieran más a mí, a ti, te da envidia. Mira, mi pana, tu colada, yo lo hago tranquilo, camarada. Chuty, la potencia sin control es nada. Eso es lo que dice, ¿por qué haces este movimiento? Si eso ha sido una mierda y lo ha visto todo el evento. Tu nivel es el manager de mis talentos. Ahora lo comprendes, es el 20%. ¡Oh! ¡Mierdes, pierdes! Nunca pa' en ti donde se pierde. ¡Pierdes! Yo lo hago estricto. Entonces estos son los dos dioses del King Kong. Yo soy gratos, avergazo en los exilios del Olimpo. No, tú eres gratos, no eres nadie para la sociedad. Vengo, darte la ría con mucha veracidad, con mucha velocidad. Es la tempestad para ver la calamidad. Después la habilidad, no puedes con esta estrella que te desestabilizar con esta habilidad. ¿Qué habilidad? Dime, que habilidad, mira, buena zona, bella camarada. Habilidad, dime que habilidad, ven asesinos, vengan a no se lo para. Habilidad, dime que habilidad, te quiero los aves, mi pana. Yo soy como una llama porque te escupo en la cara. ¡Vale! 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 Muy bajito en los, este segundo round por parte de ambos, siento yo, aunque un poquito mejor Papo y Skone, pero no del todo, ¿vale? Así no, de repente como que me daba la intención de que se desestabilizó. ¿Van a limar con las terminaciones? Las palabras iban a ver. No sé, siento yo, Chuty bien, Papo tirando, pero sin concretar algo extraordinario. Creo que Skone y Chuty lo mejor de sus respectivos teams, ¿vale? Tienen que rimar siempre con esas terminaciones para sumar puntos, siempre. 120, 4 por 4 y ahora sí, fuego cruzado. ¡Tres, dos, uno! Yo te la clavo al ángulo, si disimulo, tú haces el ridículo, el número uno. Lo que se parecen las terminaciones a estos chulos, y al final todo acaba por el culo, por el culo. Como óculo, no pudiste rimar con eso, yo te pago el cómulo, glóbulo por glóbulo, hasta el puto póstumo, hago que llegas que apagues sistemas de cómputo. Yo te vuelo todo el glóbulo, ángulo, moráculo, espectáculo, atónito, ridículo, en versículo, cuando rimas de atónito, quedas ridículo por mi estilo. Dale, no lo has dimado y has hecho el ridículo, por eso te voy a descuartizar y por tu acícola. Solo eres mi discípulo, quieres el trofeo con el de mentira, solo tenis ese vínculo. Tenis el vínculo, tú haces el ridículo, si tengo mi tentáculo, mi hábito es fantástico, te estoy matando aquí, mira, sabes, tú es un cómpulo, tienes un trofeo, Mauricio, pero es póstumo. Cóstumo lo dije yo en el espectáculo, soy el ojo que está detrás y el triángulo, para que vean el espectáculo, putazo de tiro libre y te la clavo en el ángulo. Me la clavas en el ángulo, vas a perder, puta, pero no es por hacer espectáculo, ahora llora y adora todo el tentáculo. Ya perdiste, puta, y no soy el oráculo. No, 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 no eres el oráculo, yo soy el pulpo, por pues te pego con los tentáculos. En este habitáculo, todos somos campeones nacionales, a tú no, a tú no. ¿Qué te pasa a vos? Yo soy el científico, sabes que tú eres el ridículo, y tu molla solo la veo como un óculo, lo típico. Como un óculo, pero eso no es lo típico, era con círculo y con áculo, ridículo. De verdad que yo estoy en el vínculo, ya pa' qué batallan si saben quién tiene el título. ¿Qué te pasa si saben quién tiene el título? Papu en sí, con escones, no los discípulos. Ah, el pulpo en este artículo, porque mentira digna este rapero ridículo. Sí, sí, es ridículo, lo siento, es tu perro, pero también mi discípulo, porque él tiene el monáculo, que me enganche y se estúa en el último obstáculo. ¡Sí, ¡Sí, Papu! Esto sí, por mucho, por mucho, Asesino y Chuty lo hicieron mejor, ¿eh? Brutal, brutal con esas terminaciones. Tenemos óculos. Este, creo que esta batalla, sinceramente, es de Chuty y Asesino, aunque en la réplica, si era la réplica, no vería mal esa parte, ¿vale? No creo que sea de Papu y Skone directamente. Vamos a ver qué dicen los jueces. Ah, ok, tú me quedas otro round, un cuarto round, vale. ¡Es el último round! Vale, si sigue con el nivel que estabas mostrando ahorita, Asesino y Chuty se la van a llevar sin réplica, ¿eh? ¡Oye tú al dat! ¡Tres, dos, uno! ¡Eso es lo que tiene la sangre de campeones! ¡Si les ganamos en las terminaciones! ¡Están terminados, porque les siguen dando opciones! ¡Es así una mierda, te lo digo para ti, ya te gané y a ti te gané en el habla hispana, hoy gano a los dos juntos camaradas, yo soy el mejor de la historia porque no me da la gana, porque no le da la gana, y si sigues así, tampoco lo vas a hacer mañana, aquí se hace, con sudor y lágrimas, no ganamos, solo dando lástima, ¡no ganamos en las terminaciones! ¡Sí, sí! ¡No ganamos en las competiciones! ¡Sí, sí! ¡No ganamos en todas las revisiones! ¡Yo soy el Ray Pudo, estoy moviéndolos, peona! ¡Por eso tú no estás al lado mía! ¡Te voy a dar una explicación a sangre fría! ¡Uno son mierda, campeones, sintonía, porque el campeón lucha hasta en los malos días! ¡Hasta en los malos días! Me dice Maniga, voy a ganar en Perú en la tarima, ¿sabes por qué gano, Maniga? ¡Dale! Porque esta vez no tengo ni a Force, ni a Chuty como Mochila! ¡DJ, DJ, dale el empaque! ¡Soy el Sensei que viene para el empaque! ¡Oye, DJ, dale el empaque! ¡Tú eres el rey! ¡Yo soy el hack que mates! ¡Oye, DJ, dale el empaque! ¡Yo soy el hack que mates! ¡Yo soy el hack que jajaja! ¡Como estoy matando a los rappers! ¡Como estoy matando a los rappers! ¡Hacete la paja, bajate! ¡Te mando el ataque! ¡Ja, ja, ja, mira que a mí no me frenas! ¡Ja, ja, ja! ¡Me río tu cara, colega! ¡Has encontrado una pareja buena! ¡Pero el arpón no se puede llevar bien con la bancheta! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Lo dijo el día de la bancheta al banco! ¡Sí, le dijo la sartén al gafo! ¡Sí, sabes que no hay fallo! ¡No hables de ajedrez! ¡Porque estoy matando al caballo! ¡Sí, estás matando al caballo! ¡Pero yo voy a ver y lanzándote los rayos! ¡Roy al caballo! ¡Con eso te estallo! ¡Y me vas a ver campeón en batalla de gallo! ¡No! ¡Pueve el espacio! ¡A ver, que me da la gran ansio! ¡El arpón con la vagina del gimnasio! ¡Te estamos ganando un centavio! ¡Porque tú te olvidas de quién eres! ¡No mata al caballo y eso duele! ¡Estás matando tus neuronas con la R! ¡Malísima en el freestyle! ¡Levantame la mano! ¡El mouse se pone así a saltar cuando hace freestyle! ¡Shh! ¡Opagad my style! ¡Opagad my style! ¡Soy el japonés que siempre suelte push line! ¡Mira en cetáceo que prefieres! ¡Más bien eres Dory! ¡Porque tú te olvidas de quién eres! ¡Oh, oh! ¡Yé! ¡Con la rima siempre tiene! ¡Uuuuuh! ¡Yé! ¡Se la paró el solo! ¡Y se la damos en 3, 2, 1! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Soy la bestia sin modestia! ¡Soy el setal! ¡Ventilo celestial! ¡Ventilo especial! ¡Es opagad my style! ¡Y acá te opagad my style! ¡Víjate en el seta y por eso está tranquilo! ¡Habla de mascota! ¡Pero se lo digo! ¡Habla siendo nuevo amigos! ¡José Miguel! ¡No puedes con el perro de asesino! ¡Con el perro de asesino eres de enserio! ¡Dice que es un perro! ¡La perro de diseño! ¡Se ha soltado el mortal este perro! ¡Y ahora se dirige a masticar a su dueño! ¡Míralos! ¡Hacen que fluya! ¡Qué buena relación para que construya! ¡Esto es cosa fluya! ¡Qué bueno que mi mascota se lleva bien con la tuya! ¡Qué buena relación! ¡En serio dice el nene! ¡No tengo una relación! ¡No es problema nene! ¡El que habló de que le gustaban las pollas fuiste tú en la Gold Level! ¡Sabe que te pundo y vaya idiota! ¡Por eso es lo que se nota! ¡Con el último gendo le doy derrota! ¡Qué fácil engañar a una mascota! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sí, sí! ¡Con esa rima piensa que la costa! ¡Sí, sí! ¡En preparar en el texto es improvisado! ¡Te comiste mi alimento balanceado! ¡Aaah! ¡Ay, te sigo! ¡Por favor, de verdad que yo te persigo! ¡Mira cómo te doy castigo! ¡Esta es la primera vez que ya no duermes consigo! ¡Consigo! ¡Aaah! ¡Ah, es irse mucho! ¡No es que se la haya inventado porque nos faltaron Jarducho! ¡Aaah! ¡Me dices, chenriera, porque... ¡Aaah! ¡Hasta el forcecito! ¡Aaah! ¡Tremendo! ¡Tremendo último round! Sinceramente. Más regulares, Asesino y Chuty, aunque al final bajaron un poco, sobre todo Asesino. Pero los picos de Papo también eran muy así, ¿sabes? Era más constante Skone. ¡Hum! Bastante complicado. Pero yo si tuviera que dar un ganador, sí se las daba a Chuty y Asesino, ¿vale? Pero veamos que también el... ¡Felicitaciones! Efecto mata gigantes, luego se pone de moda en este tipo de batallas. Y siempre quieren ver caer a los grandes. No creo que se la puedan llevar Papo y Skone directamente. Una réplica no la vería mal, pero para mí es de Chuty y Asesino, creo yo, ¿vale? Esta es mi opinión. ¡Tres, cinco, cuatro, tres, dos, uno! ¡Chuty y Asesino! ¡Asesino! ¡Tremendo! ¡Tremenda batalla acabamos de ver! Para mí el resultado es justo. No sé tú qué opines. Este, Skone y Papo no están del todo satisfechos. Pero bueno, para mí es una buena gran batalla. Si te gustó el video, deja tu like, suscríbete. Si tienes otro comentario, ya sabes, aquí abajo. Sígueme si no me has seguido. Suscríbete más bien. Activa la campanita para que YouTube te avise cuando yo subo un video. Sigue en mis redes sociales, tú y en Instagram, en mi canal de Twitch, ¿vale? Para que no te pierdas nada de videojuegos. Yo me despido y no necesito recordarte que te doy el siguiente video con más rap.